¡Buenos días, madridistas! Hace tres semanas os he prometido una cosa, que volvemos hasta aquí y hoy estamos a celebrar la quince. Gracias, madridistas. Bueno, madridistas, muchas gracias por diez años inolvidables. La verdad, no tengo más palabras. ¡Loco! ¡Loco! ¡Ven aquí, loco! ¡Loco! ¡Ven aquí! ¡Loco! 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 ¡Loco ¡Gracias! ¡Gracias!